Hijo en la puerta del almacén que yo tengo con esposela, porque esposela, porque esposela, no me abandó ningún complique, yo no me he robado nada. Pero porque no está con la persona... No, no, y yo no la estoy escupiendo. ¿Por qué? Pero porque no la... ¿Cómo así que la golpeó la vigilante y no la golpeó a ella? Yo no sé, yo no sé. No sabes por qué no le has preguntado. No le coja. No me coja. No, 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 ¿por qué la coge? ¿Y por qué la coge? Pero ¿por qué la coge? ¡Suélteme! ¡Que me suelte! ¿Por qué la coge? ¡Suélteme! Pero ¿por qué la coge? ¡Suélteme! La opción entré en almacén Bershka y tampoco encontré nada. Me demoré exactamente cuatro o cinco minutos. Al salir, la vigilante me dice que tiene que requisar mi bolso. Como yo que la gente sale normal, le digo que ¿qué pasa? Me dice que tiene que requisarme. Yo le digo, listo, abro mi bolso. Pero fue grosera desde el principio. Cuando termine de revisarme, le digo, si ves que yo no soy ninguna delincuente. Y bueno, cierro el bolso. Avanzo dos pases. Cuando me dice, pues, que de malas. Con esa cara y esa pinta hay que requisarla. Entonces me devuelvo. Me empuja y me dice que va a llamar a la administradora. Déjale empujarme a un forcejeo. Me pega una patada. Y ya cuando me pega la patada, pues, me metí una cachetada realmente. Pueden pedir los videos si quieren, pero eso fue lo que pasó.